A esta hora, inicia el programa deportivo, análisis en tiempo técnico. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos, análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Cordiales saludos amigos televidentes, estamos en el programa Hablemos de Voleibol. Es muy importante dar a conocer las actividades que lo venimos desarrollando desde Macas, Morona, Santiago. También la oportunidad de tenerle una vez más acá, a partir de la tecnología, a nuestro gran amigo y camarada, señor licenciado Fernando Ramos Vera. Es muy importante dar a conocer la trayectoria, la experiencia, lo que ha pasado aquí en Ecuador mediante el Voleibol Beach, y hoy está en la selección de Chile. Estimado Quique, más conocido como Quique, bienvenido al programa Hablemos de Voleibol. Cordiales saludos desde el Ecuador. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Sé que siento que tengo una deuda con la gente de Ecuador, con los hermanos de Ecuador, porque estuve trabajando en Ecuador hace ya cuatro años prácticamente. Estuve trabajando con ustedes y no pude terminar mi trabajo que venía realizando con ustedes, porque, bueno, la mayoría no sabe por qué, pero tuve que irme de Ecuador por cuestión del terremoto. O sea, ahí no pude terminar el proceso completo ya en Ecuador. Bien, amigos, esta es la primera expresión de nuestro amigo Quique Ramos, entrenador de Beach Volley. Vamos a conocer un poco sobre la trayectoria en la parte humanitaria, en la parte de educación. ¿De dónde nace Quique Ramos Vera? Es muy importante los estudios primarios, secundarios, universitarios. Profesor. Sí, bueno, yo soy venezolano, nací en Venezuela, Valencia, Venezuela, una ciudad muy parecida a Cuenca, muy parecida. Claro, menos por el clima, pero tiene ese parecido. Estudié primaria, los primeros grados primarios, en una escuela privada, y después me pasé en secundaria al público. Estudié toda mi carrera al público, y ahí fue donde me empezó a gustar el deporte. Bueno, siempre desde pequeños practicamos deporte. Nosotros somos cuatro hermanos, y somos muy competitivos entre los cuatro. Y ahí me empecé a inclinar un poco más por ya una disciplina. Antes ya jugábamos de todo, pero ahí me empezó a gustar el... He jugado a baloncesto primero, y después me empezó a gustar el voleibol. Y ahí, poco a poco, entré a la universidad becado, en la universidad de mi ciudad, becado con una beca de voleibol de playa. La universidad estaba comenzando eso, eso fue en el año 2000, 2002, creo que fue. Comenzó a... Estaba dándose auge el voleibol de playa, y bueno, ahí comencé mi carrera profesional, de la mano con la universitaria. Y empecé a viajar con la selección nacional, y me fue yendo muy bien. O sea, estuve jugando World Tour, Bolivariano, Suramericano, Estapa Suramericana. Y fui formándome profesionalmente en el deporte, en conjunto con la educación, que es muy importante. Y ya en el 2013, me retiré como jugador profesional, y comencé como entrenador de la selección de Venezuela de voleibol de playa, en el staff técnico. Y estuve trabajando un año prácticamente, cuando me contactan de Ecuador, para que ayude a desarrollar el proyecto de voleibol de playa en Ecuador. Amigos servidentes, estamos con Quique Ramos Vera, quien es coach de voleibol. Estimado profesor y amigo, coméntenos cómo lo vio su trayectoria acá en Ecuador, porque es importante ir valorando las actividades, el proceso de enseñanza, aprendizaje, y más que todo, ver la evolución acá en Ecuador de esta modernidad, que es el pitch voley. Profesor. Bueno, por una parte, yo cuando llegué a Ecuador, venía de Venezuela. O sea, y veníamos ya con un ritmo de entrenamiento. Prácticamente entrenábamos tres veces al día, dos, hasta tres veces al día. Llego a Ecuador y me consigo con la realidad de que no había prácticamente, había atletas, pero no había concentraciones, no había un desarrollo así como está ahora. Ok, pero yo llegué para que empezaran a entrar en la disciplina, y que entrenaran en la disciplina como tiene que ser. Y la federación también me contrató porque no tenían especialistas, entrenadores especialistas de voleibol. Y yo llegué para apoyar eso y tratar de hacer una guía, un inicio para el desarrollo del voleibol de playa en Ecuador, que anteriormente había, pero parece que hubo un parón de muchos años y se había olvidado todo eso. Ok, y entonces trabajé muy bien. Lo que me gustó, bueno, es que existen gran cantidad de atletas interesados en el voleibol y en el voleibol de playa, y que tienen el biotipo necesario para poder jugar a máximo nivel. Eso es lo importante porque yo creo que en Ecuador se consiguen muchos atletas que son potencial, pero, claro, tienen que adaptarse al entrenamiento de alto rendimiento que para muchas personas a veces es muy difícil o no les conviene. Eso depende de cada persona, ok. Pero quiero que sepan que en Ecuador existe mucha calidad humana para el desarrollo del voleibol. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Hablemos de Voleibol. Es muy importante dar a conocer, resaltar y exaltar, hacerse el reconocimiento social, deportivo, ante la comunidad ecuatoriana, ante la comunidad deportiva de todo el mundo, gracias a la plataforma digital que nos permite enlazarnos cada vez más, estar más cerca. Bueno, como todos saben, yo llego de Ecuador a Chile, tengo ya aquí cuatro años trabajando con la selección chilena. Claro, aquí también cuando llegué no tenían desarrollo, no tenían categorías bases de desarrollo. Y llegué con un proyecto que tenía la Federación para el Desarrollo Bolívar de Playa en Chile, así como llegué a Ecuador también con un proyecto de desarrollo y que no pude terminarlo. Pero muchos de los jugadores que juegan ahora en Ecuador, yo los vi jugando cuando tenían 14, 12 años, 15 años, y ahorita ya están jugando a un nivel suramericano. Eso es importante. Y bueno, yo llego acá en Chile, llego a Chile y para el mismo proyecto, para el Desarrollo Bolívar de Playa acá en Chile, y trabajar con las categorías femeninas y ayudando un poco a la masculina, que ya prácticamente, como todos saben, el masculino tiene un referente que son los primos grimal, que son prácticamente atletas profesionales de élite ya, y vienen haciendo buenos resultados. Y bueno, cuando llego acá a Chile, también es otra realidad. No hay atletas que vengan del boliplay en sí, y no hay entrenadores especializados. Son muy pocos los entrenadores especializados en boliplay, entonces, la realidad, son diferentes realidades, y hay que trabajar, estamos trabajando en base a eso. Y claro, hay también calidad humana, pero hay que trabajarlo mucho, mucho, mucho. Y eso es lo que se está haciendo acá, estamos trabajando, ya tenemos varios atletas que comenzaron en base de desarrollo conmigo y con otro entrenador, que también entró conmigo a la par, y venimos desarrollando este proyecto de manera eficaz, porque estamos trabajando en base a las competencias importantes que se nos vienen de esas categorías. Amigos, también te reconocemos y agradecemos a nuestros amigos, a nuestras amigas que se van sumando a la transmisión de hoy en programa deportivo Hablemos de Volleyball. Estimado profesor, nuevamente los reconocimientos, los agradecimientos, lo que hoy nos va a compartir en el tema Fases de Juego de los Complegos en Beach Volley. Estimado profesor, pues, empecemos la tarea, empecemos la parte de enseñanza-aprendizaje mediante la vía telemática para que nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas a nivel del mundo podamos seguir nutriéndonos de conocimientos, y como usted lo acaba de manifestar, seguir cogiendo especialidad ya en este Beach Volley. Profesor. Bueno, sí, como ya me estaba mencionando el profesor, estamos empezando a, vamos a empezar la conferencia de las fases de juego del voleibol de playa, hoy vamos a explicar el complejo 1, ¿ok? Quiero preguntarle algo al profesor, ¿se ve la pantalla, profesor? No todavía. No todavía. No. Déjame, parece que tengo un problemita aquí, de la plataforma. Vamos a ver, a ver si... Aquí está. Vamos a ver. ¿Ahora se ve? No. A mí me dice que sí, pero... ¿ahora? ¿Ahora? Ok, entendido. Entonces, ok, y continuamos. Ok, vamos a explicar la fase de juego del voleibol de playa, que prácticamente vamos a explicar el complejo 1 y de qué componentes, cuáles son los componentes del complejo 1 o K1, para muchos que están metidos ya en el voleibol, ¿ok? Entonces, comenzamos con la fase de juego, esquema de club global, K1, K2 y K3, ¿ok? Saben que el K2 los compone en el saque, bloqueo, defensa, colocación y remate, o contraataque, muchos llaman así, ¿ok? Pero saben que después de un saque, viene una resección, una colocación o levantada y un remate, ¿ok? Entonces, prácticamente esos tres fundamentos, la resección, la levantada y el ataque, la componen el complejo 1, ¿ok? Ya después del complejo 1, después viene otra vez complejo 2, bloqueo, defensa, colocación y remate, ¿ok? Pero también existe un complejo 3, que según Paulao y Santos en el 2002, crearon este esquema, ¿ok? Hay un complejo 3, que después del bloqueo, viene una cobertura, después viene colocación, colocación, remate, o bloqueo, cobertura, defensa, ¿ok? Ya prácticamente, eso es un ciclo que puede pasar, entonces sería el complejo 3. Después de que haya un bloqueo, la recuperación de ese bloqueo sería el complejo 3, ¿ok? Pero nosotros nos vamos a enfocar hoy en el complejo 1, ¿ok? Fases de juego, K1, complejo 1, ¿ok? Aquí explico, el K1 es efectivo, nos puede ayudar a ganar un partido, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Es muy importante, porque si nosotros tenemos un K1 o un complejo 1 efectivo, o sea, que sea positivo las veces que pasamos a ese complejo 1, podemos ganar un partido, ya que si nosotros complicamos nada más sacando una sola vez, o obligando a que el otro equipo se equivoque una sola vez, ya nosotros teniendo un complejo 1 efectivo, que sea positivo en cada una de las acciones, podemos ganar el partido por un punto, por dos puntos, ¿ok? Entonces, es fundamental siempre trabajar este tipo de situación, ¿ok? En la fase de juego, el K1 o complejo 1 es fundamental en el desarrollo del partido, porque depende de su componente para ser efectivo, ¿ok? Como ya dije, los componentes que se están en el complejo 1 son la recepción, la levantada y el ataque, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una recepción efectiva, la colocación o la levantada puede ser efectiva, y si el ataque, si la recepción de levantada es efectiva, el ataque tiene más posibilidad de hacer un punto, ¿ok? De que sea positivo. No puede, no, eso no quiere decir que si yo le recibo bien o levanto bien, el ataque ya va a ser efectivo, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque nosotros, nosotros tenemos que el otro lado hay un equipo que está tratando de contrarrestar nuestro desarrollo de juego. Entonces, claro, el otro equipo puede defender, puede obligarse a que se equivoque, entonces no quiere decir que si yo recibo y levanto bien, ya el ataque va a ser positivo. No. Tiene que tratar de completar las tres acciones lo mejor posible, ¿ok? Porque existe también la posibilidad de que sea un pase irregular, pero la levantada fue buena, hay posibilidad de también hacer el punto, ¿ok? Entonces hay que tener eso en cuenta que en el desarrollo del partido, ¿ok? Aquí como expliqué, si en esos componentes son tres, son efectivos, en cada una de las acciones tenemos un gran porcentaje y en cada uno positivo, eso ya lo acabo de decir, ¿ok? Entonces hay que tratar de ajustar todo eso en la fase de juego del complejo 1, ¿ok? Entonces pasamos a la recepción, ¿ok? Aquí la recepción ya es un fundamento que es una de las más importantes, yo creo que es la más importante en el bodeo de playa, porque con esta comienza la etapa ofensiva del equipo, ¿ok? Porque si nosotros no recibimos bien, no recibimos, no podemos prácticamente hacer la acción de juego. Entonces es muy importante tratar de trabajar mucho la recepción, porque es un factor importante, un factor importante, ¿ok? Entonces si el pase no es bueno, dificulta la jugada, ya que solo hay dos jugadores en la cancha. Entonces hay que tener en cuenta que como hay dos jugadores, mis compañeros, ¿ok? Y yo, si yo recibo mal, es posible que mi compañero no llegue, ¿por qué? Porque a esto hay que sumarle la dificultad con que viene el saque, hay que ponerle la dificultad si hay viento, la dificultad si hay viento, la arena, el desplazamiento, que es mucho más difícil en arena, y de paso que son dos jugadores. Entonces hay que tratar de mantener el control, la clave es el control del pase, si nosotros tenemos control del balón, podemos nosotros organizar la ofensiva como nosotros queramos, ¿ok? Entonces es muy importante tener control de este fundamento, ¿ok? Voy hacia el otro lado, ¿ok? Como dije, de esta habilidad depende una jugada ofensiva exitosa. La clave es controlar la recepción hacia una posición cómoda para que el levantador o la levantadora casi siempre, levantadora, casi siempre al frente del jugador al que recibió, o al centro de la cancha, cerca de la red, ¿ok? Si todos están viendo, aquí hice un gráfico que indica dónde puedo recibir yo, dónde debo recibir yo el balón jugando por cada posición, ¿ok? Jugando por la entrada, ¿ok? La entrada es jugador de izquierda o jugador de cuatro, muchos hablan como si fuera de piso, pero igual entienden, como si fuera de cuatro, y por la salida, jugador de derecha o jugador de dos, ¿ok? Muchos se preguntan, ¿por qué la recepción tiene que ser ahí? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo recibo una pelota hacia el frente de la cancha, tengo posibilidad de visualizar el otro campo de cómo me está defendiendo, cómo me va, cómo están posicionados, defensa y obloqueados, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas que se explica por qué se reciben esas áreas, ¿ok? Muchos, a veces muchos jugadores llegan de piso y reciben como si fuera piso, hacia zona dos, ¿ok? Entonces, claro, mi compañero, cuando viene en esa recepción hacia ese lado y va a atacar por la punta del apuesto cuatro, tiene que estar prácticamente viendo la trayectoria, cómo se traslada hacia ese lado, ¿ok? Pero, pero para visualizar el otro lado de la cancha va a ser muy difícil para el jugador que recibió. ¿Qué pasa? Muchos dicen, no, pero hay jugadores que se ven que, por ejemplo, en el World Tour hay un jugador, Adrián Carambula, que juega valores que recibe hacia la antena y ataca en la otra antena, o los polacos, o los Alcántor, que juegan pelotas muy rápidas, pero ya ese es avanzado. Son jugadores que tienen suficientemente control y crean una ofensiva con la recepción, ¿ok? Entonces, eso es lo que se busca, claro, con el perfeccionamiento. Pero a la hora de enseñar, preferiblemente ahí. Ya después, cuando los jugadores estén más avanzados, podemos hacer recepciones para tratar de organizar una jugada para contrarrestar al equipo contrario. ¿Ok? Algunos puntos máximos en la técnica de la recepción. Tenemos, anticipar la correcta posición desde que el balón sale del contrario. ¿Ok? Muy importante. A veces hay jugadores, mayormente de categoría menores, que se mueven antes porque piensan que el balón va a caer ahí y resulta que el balón se mueve al otro lado. Entonces, hay que tener mucha percepción de ociéndole el balón. Los pies deben estar apoyados ligeramente más abiertos a la anchura de los hombros, ni tan abiertos, ni tan cerrados, para poder desplazarlo mejor. ¿Ok? Rodillas flexionadas y el cuerpo en posición media y balanceada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si estamos muy parados, para nosotros salir a correr, tenemos que flexionar para desplazarnos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Mientras nosotros estamos parados, el tiempo que bajamos o aplicamos para flexionar, para salir a desplazarnos, ya el balón ya ha caído o ha pasado. ¿Ok? Y tampoco podemos estar tan agachados, tan flexionadas a la rodilla, porque es lo mismo. Tenemos que pararnos un poco para tratar de desplazar. Y pasa lo mismo. ¿Ok? Las manos se sujetan y los antebrazos ofrecen una plataforma para el rebote del balón. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que lo que nos va a ayudar a recibir a nosotros es los antebrazos. ¿Ok? No los puños, ni las muñecas, sino los antebrazos. ¿Ok? Ni los brazos, ni los bíceps, porque a veces muchos pegan el balón en los bíceps. Observar el vuelo del balón todo el tiempo. Nunca perder la vista del balón. Siempre tener la vista en el balón todo el tiempo hasta el centro de los brazos. ¿Ok? El balón debe contactar en el medio de los antebrazos. ¿Ok? El ángulo de los antebrazos depende de la característica del servicio. También depende del servicio, porque ahí, por ejemplo, hay servicios de suspensión o de potencia, que nada más colocándole los brazos ya salen de una, depende del ángulo de la, del, de los brazos. Y hay otro que, por ejemplo, saque flotado, que hay que darle un impulso, que hay que calcular el ángulo, hay que meter el hombro para tratar de ajustar la dirección de, de la pelota. ¿Ok? Entonces, forma de unir las manos para realizar una restricción o pase. ¿Ok? Hay pulgares unidos con la, con la palma de las manos colocando una sobre la otra. ¿Ok? Con los dedos extendidos y entrelazados como pulgares extendidos, con los pulgares y los pulgares extendidos. ¿Ok? Como les muestra la imagen de, de arriba, del sol rojo. Con la, con la palma una sobre la otra. Una palma de la mano abrazando la otra para que esté cerrada en forma de puño. ¿Ok? Aquí yo muestro dos imágenes. ¿Ok? Lo, lo, lo básico que uno enseña normalmente es, como está explicado acá, pero ya después que el jugador se especializa puede agarrar de otra manera, por ejemplo, como le explica aquí la, 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 la imagen de abajo, que, que prácticamente casi se agarra las manos, solo se agarra los dedos. Hay gente, hay jugadores que ni siquiera se agarran los dedos. Entonces, por esto, aquí dice, se recomienda para los principiantes, utilice la misma forma de sujeción del voleibol de sala. ¿Ok? Y después el criterio propio o del entrenador utilice alguna de las variantes técnicas de criterio. Entonces, hay que tener en cuenta que el entrenador tiene que tener noción sobre, sobre cómo, sobre la técnica, porque mucho, mucho de la técnica que se ve acá, se relaciona con el voleibol de piso. Entonces, es muy importante tener esa, esa noción y ya después al criterio del entrenador o como dice, del jugador, como se siente un poco más cómodo o reciba mejor o, eh, o tenga más efectividad, ahí se puede cambiar la sujeción de las manos de alguna u otra manera. ¿Ok? La destreza básica de la recepción, comunicar de quién es el área del medio antes de dar inicio al servicio. ¿Ok? Como, como indiqué en la imagen, la imagen de donde estaba la recepción, siempre va a quedar un espacio que es, siempre es conflicto de comunicación. Por ejemplo, la del centro. Entonces, hay que tratar de comunicarse antes de que vayan a sacar de quién va a ser el centro. ¿Ok? Estar listo para mover los pies siempre mirando la ola, eso es lo que tengo hace rato. Los pies un poco más abiertos que los hombros, rodillas flexionadas, cuerpo bajo, balance, en balance, listo para moverse, moverse en cualquier dirección. ¿Ok? Cuando se descifra de quién es la recepción, se juntan los brazos y las manos, se mantiene la vista en el balón lo máximo posible, contacto debe ser en el medio de los antebrazos, no debe pegarle al balón, la rodilla se mantiene flexionada al contacto con el balón, con el seguimiento del balón sube la rodilla y mantiene el triángulo de los brazos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hay que darle seguimiento con los brazos y las piernas al balón. ¿Ok? No golpearlo porque el señor no va a tener el control del balón. El grado de seguimiento del balón dependerá de la trayectoria del balón y la velocidad. Una de las cosas que quiero aclarar acá para que también le faciliten a los atletas es que, por ejemplo, cuando yo, una de las cosas más fáciles, porque a veces muchos dicen, no, pero ¿cómo hago para que reciba acá, para que le facilite acá? Lo que tienen que tratar ustedes es que el atleta, el atleta, trate de recibir el balón o que tenga, que cuando venga el balón, que esté entre las dos rodillas. ¿Ok? No fuera de las dos rodillas. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos, logramos, que el jugador busque la pelota y se ubique, que la pelota quede entre las dos rodillas, es más fácil controlarlo que una pelota que quede fuera de la línea central del cuerpo hacia los extremos. Entonces, es muy importante trabajar el desplazamiento y que se enfoque en que la recesión vaya entre las dos rodillas. Yo sé que a veces va a resultar difícil y sé que a veces hay saques que no te permiten, no te permiten que llegar al balón o entre las dos rodillas, pero hay que tratar y es importante también trabajar ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, pasamos a la levantada, que es otro fundamento, otro factor que está entre los... que comprende el complejo 1. ¿Ok? Entonces, la levantada... Esa es la habilidad más elegante del voleibol. Sin embargo, con estas reglas aplica que el jugador casi no debe girar. Han hecho que los jugadores dejen de usar sus manos y prefieren hacer los golpes ante brazos. Pero, no obstante, la única regla objetiva es que los jugadores deben de estar exactamente de frente o de espalda donde se va a levantar el balón. Tenemos que tener claro que durante los años ha cambiado mucho el reglamento. Y también, a veces, hay reglamentos que te dicen, no, que la pelota no debe girar y esto. Pero, han cambiado esas cosas. También depende del criterio de árbitro. Hay árbitros que dejan jugar un poco más el partido, que la pelota gira un poco más. Ya no hay casi problema con eso. Si no hay más problema es con la retención del balón. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que hay que trabajar mucho el toque de dedo porque es muy importante acá en el voleibol de playa. ¿Ok? Para que todos sepan, una buena levantada es del voleibol de playa que permita al rematador una posición confortable y efectiva. ¿Ok? Que el levantador se sienta cómodo a la hora de atacar. ¿Ok? Considerar la posición del bloqueo del contrario y, por tanto, queda cerca o lejos de la red. ¿Ok? Hay que ver también. O sea, porque si el bloqueo es un bloqueo alto que te invade, que mete las manos, hay que tratar de ajustar a la levantada, a un poco más separada. Todo depende de la situación del partido. ¿Ok? Eso sí, tiene una trayectoria predecible. ¿Ok? Permite al levantador ver la defensa y decirle al rematador hacia dónde golpear. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que cuando yo levanto, yo tengo que, después que levanto, tengo noción de que la pelota salió buena. Mirar hacia el otro lado de la cancha e indicarle a dónde va a atacar, a dónde puede golpear o el espacio que está libre al rematador. Bueno, el balón sale limpio. ¿Ok? Cuando el balón sale limpio, se puede tomar que el balón no gire en el momento de ser levantado y tampoco ser retenido tanto. ¿Ok? O sea, no es como el de piso, pero se retiene un poco nada más. ¿Ok? Y que no gire tanto. O sea, ahí ya se considera limpio la levantada. ¿Ok? Ventaja y desventaja. ¿Ok? Tenemos aquí las ventajas y las desventajas de la levantada. ¿Ok? La levantada de dedos nos proporciona mejor precisión y control del balón a la hora de ser levantado hacia mi compañero. ¿Ok? Por eso es una de las ventajas de entrenar y trabajar mucho la levantada de dedos. ¿Ok? Es una ventaja levantar de antebrazo en día con viento o con recepciones muy bajas o difíciles. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que a veces hay que aprender a tomar esa decisión de cuándo levantar de antebrazo y cuándo levantar de dedos. ¿Ok? Porque suele pasar que, por ejemplo, de una defensa, de un ataque muy potente, pum, defiende y la pelota sale muy alta. Y a veces la situación del partido, la adrenalina, el jugador se olvida de que esa pelota va a ser muy difícil levantar de dedos. Igual va y le saca, mete el boleo de dedos y el error. ¿Ok? Entonces, lo mejor es tratar de amortiguar tu antebrazo y levantar la pelota. ¿Ok? Las desventajas. No es conveniente levantar de dedos con pases muy bajos o cercanos a la red. ¿Ok? Con la levantada de dedos. Porque puede ser que sea doble o retención o te lleves la red. Y cuando es muy bajo va a ser muy difícil a menos que te tires en el suelo. Pero tiene que tener un control impresionante. ¿Ok? La levantada con golpe de antebrazo es más fácil. ¿Ok? Como todos sabemos, es más fácil levantar de este brazo, pero tiene menor precisión. ¿Ok? La técnica de antebrazo para levantar de este brazo es parecida a la de resección, pero hay menor precisión que la de dedos. Entonces, por eso es fundamental tratar de trabajar todos los fundamentos de dedos levantadas. Tanto levantada por arriba y levantada por debajo, pero con énfasis en la levantada de dedos. Un jugador que tenga una buena levantada de dedos es fundamental en el voleibol de playa. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos claro que el patrón ofensivo de un equipo empieza con la levantada. Mientras más versátiles sean los jugadores en la levantada, mejor será la ofensiva. ¿Ok? Eso está claro. Como ya lo expliqué anteriormente, hay jugadores que con una recepción, buscando una ofensiva, con una recepción hacia el otro, hacia... Por ejemplo, recibe por el puesto 4 o por la entrada hacia 2 y ataca por la antena de 4 con un levantador que te tira una pelota rápida en la antena. Puedes estabilizar mucho la defensa. ¿Ok? Quiero que tengan claro que esto se puede usar ya con jugadores que tengan mayor control de estos fundamentos. ¿Ok? Se recomienda utilizar el toque de dedos sobre la cabeza para levantar. De esta manera es más efectiva y con menor grado de error. ¿Ok? Cuando se utiliza el toque de dedos, la ofensiva es más rápida. Se puede hacer más rápido. ¿Ok? El tiempo de contacto de recepción levantada de ataque es más vertiginoso que haciendo antebrazos para levantarla. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros podemos hacer una ahogada o que el juego sea un poco más rápido. Como dice, más vertiginoso para tratar de ajustar el ritmo de juego. ¿Ok? Porque antebrazos, la distancia que hay de cuando yo tomo la pelota de mi cabeza a abajo en los antebrazos, que es prácticamente donde está mi estómago, ahí hay como 0.5 segundos, 0.3 segundos, que puede cambiar el ritmo de entrada del atacante. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros podemos ser creativos con la levantada. Podemos ahora, o sea, siempre ha existido, pero ahora se ve mucho, y ustedes han visto mucho, espero que hayan visto mucho, que hay jugadores que saltan y levantan saltando, como engañando al otro equipo que va a atacar. También hay jugadores que la pasan de dedos directamente en segundo toque. Y también se ha visto que pasan, por ejemplo, saltan como si fuera a atacar y la pasan de dedos. También se ha visto en bola y playa. ¿Ok? Entonces, es que son cosas extrañas de ver, pero sí tiene validez, pero tiene, claro, tiene sus componentes de dificultad que puede afectar a muchos jugadores, si no tienen mucho control o mucha noción de esto. ¿Ok? Un equipo creativo y con buenas manos, con buenas manos, tiene diferentes alternativas y acomodos. ¿Ok? Mantendrá el otro equipo trabajando más fuerte en la defensa. Aún así, es esencial que los jugadores dominen ambas formas y acomodos. ¿Ok? Como dije anteriormente, un equipo que tenga creatividad, que haga diferente jugado, va a tener siempre estar atentos a los jugadores de que están en la defensa. Porque suele pasar que en un momento va a descuidar una zona, el jugador de la defensa o el bloqueo descuide una zona, no sabe qué hacer, tienen indecisiones. Y como ha pasado, hay jugadores que tienen ese juego vertiginoso, rápido, muy creativo, diferente a lo convencional, suele causar muchos problemas a los otros equipos. ¿Ok? Entonces, también hay que trabajar la creatividad de los jugadores. Eso sí, más que todo, cuando ya los jugadores tengan mucho control, mucho dominio de todos estos fundamentos. ¿Ok? Hay este aspecto que hay que tomar en cuenta a la hora de levantar. ¿Ok? Aquí le presentamos un gráfico que explica el nivel de dificultad de la levantada y cómo, con quién se puede trabajar, o sea, cómo se puede trabajar con las diferentes categorías o diferentes jugadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Un consejo, acá en el gráfico vemos que vemos el tipo de armado, cerca, medio, lejos. ¿Ok? Mientras más cerca sea el levantado del jugador que levanta, va a ser mucho más fácil para el levantador tirar ese tipo de pelota cerca. ¿Ok? Es más fácil para el jugador que levanta. ¿Ok? Si es una pelota de distancia media, ¿ok? Va a tener un poco más de dificultad, pierde más la precisión porque aumenta más la dificultad. ¿Ok? Y cuando la levantada es más lejos, ¿ok? Más de dos metros, más de tres metros, separado del jugador que levanta, es mucho más difícil. Hay mucho menos precisión. ¿Ok? Entonces, por eso aquí coloco la dificultad que, por ejemplo, cerca es mucho más fácil, medios de, como dicen, medios de dificultad media. Y ya cuando es más lejos o prácticamente una pelota de distancias largas, es para jugadores mucho más avanzados, ¿ok? Que ya tengan un dominio, un control prácticamente de la levantada y noción del juego muy avanzado. Entonces, recomiendo, si trabajan con categorías menores, empiecen trabajando con jugadas que estén cerca del jugador del levantador. Ya después, mientras vayamos avanzando en el desarrollo del jugador y vemos el crecimiento del jugador, ya podemos ir avanzando a jugar una pelota más separada, a jugar otra, ¿ok? Hasta llegar a lo más lejos posible con una precisión casi perfecta. Eso sí, también hay que agregar y podemos destacar que la pelota, muchos jugadores, claro, muchos atletas ven que hay jugadores que juegan por detrás, por la espalda. Pero hay que tener en cuenta que primero tienen que aprender a levantar de frente hacia donde está el jugador mío de ataque, ¿ok? Después, cuando ya tengan control y noción del juego, ya empezamos a levantar hacia atrás, ¿ok? Porque el jugador tiene que tener noción del espacio corporal y del espacio donde se encuentra el jugador sin prácticamente verlo, ¿ok? Entonces, el técnico más importante que debemos tener a la ola de levantar, colocarse rápidamente bajo el balón, con los hombros de frente al punto donde se va a levantar, ¿ok? Eso sí, hay que tener en cuenta que siempre tenemos que estar de frente, ¿ok? Cadera de frente, hombro de frente, hacia donde vamos a levantar, ¿ok? Esto es prácticamente para tratar de evitar los malos contactos, el doble contacto a la hora de levantar, por ejemplo, el dedo. ¿Por qué? Porque prácticamente no se permite cargar la pelota de un lado, levantarla prácticamente de lado como el piso, que prácticamente es un golpe y listo. Aquí no, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta que siempre estar de frente donde vamos a levantar, ¿ok? Las manos se colocan por encima de la cabeza y se recibe el balón. Si las manos dejaran pasar el balón, este nos pegaría en la nariz, ¿ok? Una cosa que voy a contar acá, que por ejemplo, siempre tratar de que, como dice, por encima de la cabeza, si las manos dejaran pasar el balón, me pegan en la nariz. Una cosa que yo le digo a las jugadoras y a los jugadores, más que todo de desarrollo, que yo tengo que tomar la pelota ahí prácticamente en la cara, ¿ok? Si, si, ¿qué pasa? Mi cara, mi cara es la que dirige hacia donde yo quiero tirar la pelota, ¿ok? Yo no puedo levantar la pelota agarrando, viendo hacia adelante y la pelota arriba de mi cabeza, ¿ok? Va a ser imposible de que yo tenga una noción de dónde va a tirar la pelota. O viendo hacia arriba y con la pelota que me caiga en el cuello, ¿ok? Porque no tengo visión de dónde tengo la pelota. Entonces, es importante que siempre, siempre que vayan a trabajar, o los jugadores que estén viendo, siempre que vayan a levantar, tienen que tener la mano aquí en la cara y tratar de dirigir donde hacia donde yo tengo mi cara, ahí donde yo quiero tirar el balón, ¿ok? Y siempre de frente, el hombro de frente, a donde voy a levantar, ¿ok? El balón es recibido por las manos en mayor tiempo posible para asegurar el control. Eso sí, ¿ok? Esta parte aquí no podemos decir que vamos a agarrar el balón hasta que yo tenga control y podemos lanzarlo. No, porque ya prácticamente es recención. Pero puede ser un trabajo que podemos aplicar en categorías bases, categorías minis, ¿ok? Para que empiecen a agarrar el toque del balón, tratar de asegurar el balón, primero agarrarlo, después lanzarlo, agarrarlo, lanzarlo, ¿ok? Y poco a poco ajustando el tiempo de la levantada, ¿ok? Pasamos a la última fase, la fase de ataque, la última fase del complejo 1, ¿ok? Que tenemos acá el ataque, ¿ok? Como todos saben, el 90% de los puntos en un juego normal se hacen rematando, ¿ok? El bolivión de playa hay dos maneras de ataque, remate y coloque, o shot. Ambos son esenciales y debe estar en el repertorio de cada jugador, ¿ok? Esto es, por ejemplo, nosotros podemos tener un jugador que sea potente y ataque prácticamente el 100% de las pelotas, pero nosotros tenemos que tratar de que ese jugador también aprenda a colocar, porque va a ser importante el cambio de ritmo en el partido. Entonces, tenemos que tratar de que ese jugador aprenda ese tipo de destreza, porque yo sé que en el voleibol a todo el mundo le gusta atacar. Yo creo que el 100% de los jugadores le gusta atacar. Los levantadores, los liberos siempre quieren atacar. Los centrales, los niños que comienzan a que quieran, lo primero que quieren aprender es atacar. Entonces, claro, tenemos que pasar todo el proceso, pero también quieren atacar, tienen que aprender a atacar y colocar, ¿ok? En el momento del remate se necesita fuerza, como ya le dije, remate se necesita fuerza y fineza, ¿ok? Ya que los remates requieren fuerza y los coloquiales requieren fineza, o sea, precisión, ¿ok? Entonces, claro, el ataque también requiere precisión, pero el coloquial necesita más precisión todavía porque tenemos la posibilidad de colocar el balón en un lugar inalcanzable para el defensa, ¿ok? Como dije anteriormente, la sabia combinación de ambas dicta el éxito que puede tener un equipo, ¿ok? Si nosotros aprendemos a manejar el ritmo de juego, ¿ok? Del ataque, de los ataques, podemos nosotros tener éxito, ya que el otro equipo no va a saber qué ataque viene, si es fuerte, si es un toque bien colocado, si es un balón un poco más apurado, ¿ok? O sea, no es un patrón ofensivo que ellos van a tener estudiado. Entonces, hay que tratar de nosotros aprender los dos tipos de ataques esenciales. Pasamos. La destreza básica del ataque. El desplazamiento comienza cuando el balón sale de las manos levantados, ¿ok? Simultáneamente al moverse, el pie derecho hacia adelante, los brazos se llegan hacia atrás y el cuerpo y las rodillas se flexionan. Aquí como lo está indicando la imagen, ¿ok? Cuando se trae el pie izquierdo, el último paso hacia adelante es justo el frente del derecho y ambas rodillas están flexionadas, ¿ok? Los brazos se colocan delante hacia arriba para llevar el impulso vertical. Eso es prácticamente el balanceo, como se llama, ¿ok? Movimiento de péndulo. El balón se mantiene al frente para poder mirar el bloqueo y la defensa, ¿ok? A veces muchos jugadores cometen el error de agarrar la pelota encima de la cabeza. Ahí prácticamente no tiene la total fuerza para atacar o el total control para rematar, ¿ok? La mano de ataque será estirada hacia atrás de la cabeza o el cojo sobre la oreja, mientras la otra mano apunta el balón, ¿ok? Las caderas rotan hacia adelante y se arquean a la espalda, ¿ok? Que tiene mucha fuerza en el abdomen. Paralelamente se baja las manos, se apunta el balón y se comienza a llevar el brazo de ataque hacia el balón para transferir la energía de ataque a través del cuerpo, voltando el torcio hacia la mano de ataque. ¿Ok? Todos estos movimientos se hacen muy rápido, ¿ok? Pero tienen que tener en cuenta que poco a poco para trabajar, para formar a jugadores, tenemos que tener toda esta noción para tratar de indicarle y poco a poco explicarle cómo tiene que ser todo este trabajo. ¿Ok? El torso se estabiliza las extremidades del cuerpo y se mantiene el cuerpo frente a la malla. ¿Ok? Siempre tratar de que siempre las caderas vayan, mi cadera queden de frente hacia donde yo voy a atacar. ¿Ok? Se le pega el balón lo más alto y rápido posible. ¿Ok? Para tener más alcance, más altura, mientras más altura, mejor porque podemos pasar por encima del bloqueo muy fácilmente. Y va a ser más difícil para el bloqueo de alcanzar. ¿Ok? La muñeca se dobla hacia abajo y el brazo continúa relajando siguiendo las trayectorias del balón. ¿Ok? Pasamos aquí a la otra. Aspectos que debemos tomar en cuenta hasta acá. ¿Ok? Si el remate debe ser de manera agresiva, ¿Ok? Con espacio suficiente entre el rematador y la malla para el tiempo perfecto. Esto facilitará la visión del rematador en respecto a donde está ubicado el bloqueador y la defensa. ¿Ok? Como ya dije anteriormente, el balón siempre tiene que quedar de frente, no arriba ni atrás, porque si no, no tenemos visión de la otra cancha. Y nuestra potencia de ataque normalmente la tenemos al frente. Y si nosotros la tenemos al balón al frente, podemos tener visión de dónde podemos atacar, de dónde podemos colocar el balón. ¿Ok? Y en un momento, hay un momento que uno pierde de vista el equipo contrario. Entonces, si nosotros lo tenemos al frente, va a ser un poco más fácil, porque la visión periférica va a ayudar a que nosotros nos indique dónde está cada jugador. ¿Ok? El hecho que la cancha, aunque sea de manera mínima, hay un área abierta y expuesta para colocar al rematador. Con esta relación, es importante mirar hacia la cancha del equipo contrario antes de rematar. ¿Ok? Aquí está, como nos indica la imagen, tenemos un jugador, jugador por la entrada, por la salida, perdón, como si estuviera en la zona de ataque, y el otro equipo le está marcando el bloqueo, le está tapando la línea, y el defensa está parado en la diagonal. Entonces, como podemos ver, podemos, esa es una estrategia que aplica en la parte defensiva, podemos ver que las zonas que prácticamente están libres, es las zonas que están rayadas. Ok, que es un toque por encima del bloqueo, ok, porque si ataco, me va a bloquear, o un toque diagonal corto, ok. Claro, podemos rematar en esas zonas que no alcance el defensor, y también depende del defensor. Si es un defensor que no defiende el ataque, el remache fuerte, le podemos remachar al defensor, ok. Y bueno, y lo que está en verde es lo que ve prácticamente el atacante. Y claro, el levantador, con la ayuda del levantador, el atacante puede tomar la decisión de escuchar al levantador, o atacar lo que él tenga en mente, o lo que haya visto. Ok, quiero que tengan claro que, como dijimos en el fundamento pasado, el levantador, después de levantar siempre tiene que indicarle a su compañero dónde debe atacar, dónde están las zonas libres, ok. Pero, la última opción la tiene el atacante, ok. Entonces, lo que no prácticamente puede, lo que te da el levantador es una de las opciones que te da, ok. Pero la última decisión la tiene el atacante, ok. Seguimos más perto de tomar en cuenta lo del levantador, justo después de recibir el balón, mira a la cancha del contrario, sin quitar la vista de la trayectoria de su recibo y su pareja, ok. Tenemos que tener en cuenta que después de recibir, nosotros tenemos que recibir, ver primero dónde va a caer la pelota, ok. Tener una noción de dónde va a caer la pelota, mirar a la cancha contraria, ok. Mirar a la cancha contraria y ya periféricamente ver dónde entra mi compañero, para así tener una noción de cómo se va a parar a defender el equipo contrario. Y en cuestiones de segundos, yo poder analizar y cambiar lo que tenía en mente para tratar de hacer el punto, ok. Se ubicarán en el espacio disponible para hacer su desplazamiento, ok. Yo después de recibir, puedo, puedo, depende de mi sistema de ataque, porque hay veces que, por ejemplo, si yo recibo PUS, me desplazo lateral y entro en diagonal, como le indica aquí la imagen con una flecha, entro de acá de esa zona, ok. Entonces, o puede entrar recto, o puede entrar por detrás, pero ya yo tengo que tener en cuenta de lo que voy a hacer a la hora de recibir, ok. Si el servicio es corto, ok, como ustedes saben, el voleibol de playa es un deporte de muchas situaciones, diferentes situaciones, millones de situaciones, y digo yo, ok. Si el servicio es corto justo debajo de la malla, ok, tiene que recibir el balón primero, lo más alto posible para poder retroceder, recuperar la posición, ok, recuperar el espacio suficiente para hacer la carrera y poder mirar al bloqueo y la defensa. Ok. Entonces, es muy importante esto porque hay muchos jugadores, a veces también jugadoras, que reciben el balón y se quedan ahí donde recibieron. Y cuando van a atacar, les cuesta mucho porque tienen que tener mucha fuerza de pierna, mucha fuerza de pierna para poder atacar y no tiene visión de la cancha. Y así, por ejemplo, si tú retrocedes, le das más opción de levantar al levantador, ok. Porque si tú no retrocedes, prácticamente el levantador tiene que tirarte la pelota perfecta, ok. Porque si no, si no te levantan perfecta, vas a tener mucha, mucha, mucha deficiencia a la hora del ataque. Entonces, es importante que después de recibir una saque corta, hay que retroceder siempre. Unos dos, tres pasos atrás y jugar. Yo sé que hay jugadores que a veces no necesitan eso, que tienen mucha potencia de fuerza. Hay jugadores que miden dos metros, que reciben esa pelota, se quedan ahí, medio saltan y ya pasan el pecho por encima de la red. Entonces, son jugadores ya prácticamente no les cuesta mucho eso. Pero, para enseñar, ya nosotros tenemos que enseñar lo mejor posible a cada atleta de la mejor manera, ok. Igualmente, si el servicio es profundo hacia la línea de fondo, tendrás que dar unos pasos hacia adelante antes de comenzar la carrera de atleta. Si tiene suficiente espacio y con buena visión de bloqueo de defensa, comenzará agresivamente la carrera de tres pasos hacia remato, ok. Entonces, es importante porque, como ustedes saben, un saque al fondo le cambia mucho el tiempo de carrera al jugador. Y si eso no está entrenado, si no tiene la suficiente noción de dónde se tiene que parar para ir a atacar, le va a costar mucho. Entonces, es importante que, por ejemplo, si hacen ese tipo de jugadas o de trabajo, que recibe atrás, tienen que correr hacia adelante rápidamente y ubicarse donde está su mejor espacio para ir al ataque, ok. No es que recibo y me voy corriendo hacia la red y todavía mi compañero no ha levantado la pelota, ok. Entonces, tenemos que tener importancia también de la altura de la restricción mía para tratar yo de ubicarla, ok. Porque si yo recibo una pelota que viene atrás muy baja, voy a tener que correr hacia la red. Si recibo una pelota alta, yo tengo tiempo para trotar o caminar o correr y ubicarme, esperar y ahí atacar, ok. Entonces, es muy esencial también la altura de la restricción, ok. Aquí, el rematador debe buscar el balón, escuchar el llamado de su pareja. Si le es posible, vuelve a mirar el bloqueo y la defensa justo antes de pegarle al balón, ok. Ya esto, esta, esta, esta acotación es importante porque es muy difícil principalmente trabajarlo, ok. Pero se tiene que trabajarse, por ejemplo, el polión de playa tiene que trabajarse siempre y lo mejor es trabajarlo en categorías menores, ok. Categorías bases, para que ya cuando lleguen adultos no tengan ese problema. Porque es una situación muy difícil que tienen que tratar de quitarle la mirada a el balón. Porque necesitas ver dónde están los otros jugadores. Hay jugadores que ven hasta tres veces la cancha, ok. Por ejemplo, les explico. Hay jugadores, por ejemplo, los que reciben, recibieron, vieron la cancha, van entrando, ven el balón, cuando, hacia dónde va levantado, ok. Van hacia el balón, cuando hacen el balanceo, con los dos últimos pasos, para el salto, la mirada baja y pasa hacia un paño, de dónde está el defensa, sube la mirada, ve dónde está la pelota, cuando la ve, baja un poco la mirada y ataca, ok. Hay jugadores que ven hasta tres veces. Hay jugadores que además necesitan una, hay jugadores que necesitan dos. Yo diría que lo mejor es tratar de ver dos veces, ok. Tres veces sería excelente, pero es muy difícil, ok. Pero con trabajo se puede hacer, pero es muy difícil. Y tratar de que también con la ayuda del levantador se trabaje esa toma de decisiones, porque también, por ejemplo, la toma de decisiones en el bolivar de playa, y yo creo que en el bolivar, es muy difícil, ya que tiene prácticamente 0.1 milésima de segundo para tomar decisiones, ok. Porque puede ser que esté en el aire, vaya a atacar, y tenga pensado atacar a la diagonal, y resulta que está en el aire, y cuando ya va a atacar, el bloqueo se te mueve a la diagonal, a que tienes que cambiar de decisión, y atacar a la línea, o tocar por encima del bloqueo, ok. Son cuestiones de milisegundos para cambiar de decisión, ok. La decisión del rematador, si remata con fuerza o tira un coloque, ok. Es decisión del rematador, si remata con fuerza o tira un coloque. Como yo lo dije anteriormente, el llamado al acomodador es en base a donde está ubicado el jugador de defensa, y puede ser, el llamado puede ser calle, o línea, diagonal, cruzado, o diagonal corto, o cot, y solo, ok. Aquí como acabo de indicar, por ejemplo, calle, es ataque hacia la línea, diagonal, ataque hacia la línea, o coloque diagonal, o cot, o diagonal corta, ok. O solo cuando no hay bloqueo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros podemos, depende de cada equipo, también de cada entrenador, hay jugadores, hay, por ejemplo, yo cuando jugaba, había jugadores que decían colores, por ejemplo, le ponían un color a cada, a cada llamado, por ejemplo, decía rojo, amarillo, verde, o hay jugadores que dicen un número, dos, uno, tres, ok. Entonces, son, son, son diferentes cosas que, que hacen cada, cada equipo. Entonces, también depende de estrategia con el entrenador, estrategia del equipo, para tratar de confundir a, al otro equipo. O como se sienta más cómodo, porque entiendo que, por ejemplo, decir línea, o diagonal, o diagonal corto, a veces, son palabras muy largas, y hay que decirlas muy rápido. Entonces, con decir uno, dos, tres, ya, es algo que, mucho más rápido. Ok, entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado a veces que dicen, nada más, diago, o línea, o cosas así, o corto, ya, más o menos, no tienen noción de, de eso. Ok, entonces, hay que tener en cuenta que depende de cada, cada atleta, cada equipo, cada jugador, se puede adaptar a las mejores condiciones que uno, uno tenga. Ok, entonces, estamos terminando esta parte aquí de, 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 del ataque. Y ponemos aquí, que, como, para concluir esta parte, digamos, la importancia de este complejo K-1, en la boliol de playa, es esencial, ya que nos puede hacer ganar, si nuestra ofensiva es efectiva, constante, efectiva y constante. Ok, si nosotros mantenemos, ok, un gran, gran control de nuestra recepción, de nuestra levantada, de nuestro ataque, si, a ver, bueno, no necesariamente, pero, si tenemos control para hacer combinaciones, para, para intentar que, que el equipo contrario nos desifre, podemos ganar un partido. Eso sí, ¿qué pasa? Una cosa que yo le, le explico mucho lo, a lo, a los jugadores y entrenadores con los que he hablado, es que, o sea, y formadores, por ejemplo, si tú estás ganando un partido, jugando, por ejemplo, un ejemplo, eh, una pelota por detrás del jugador, y estás atacando por detrás y tocas línea, y la pelota en todo el partido ha caído cien veces, ok, y, y prácticamente, en el próximo, eh, en, en una acción, tú intentas hacer otra jugada, y te la defienden o fallan, digo, ¿para qué cambia si tú estás haciendo, has hecho cien puntos por el mismo lado? Claro, hasta que el otro equipo contrario te desifre eso, ahí sí, deberíamos tratar de cambiar nuestra jugada o nuestro tipo de ofensiva, ok, pero, eh, eh, es esencial tener siempre un estudio de todo lo que está pasando durante el partido, sea jugador o sea entrenador, porque es importante, ok, ahora tenemos que aprender a analizar y leer cómo está yendo el partido, ok, primero tenemos que tratar de, de aprender a controlar nuestro, nuestro, nuestro partido, nuestro, nuestro, eh, nuestro, nuestro fundamento dentro del partido, para nosotros tratar de poder estudiar al, a, al equipo contrario, ok, ¿qué pasa? Eh, que pasa mucho en las categorías también inferiores, es que el jugador se enfoca mucho, 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 en el error de, de mío o de mi compañero, y, a veces, se descuida todo lo que está haciendo el otro equipo, entonces, es importante que nosotros, nosotros como equipo, estemos, eh, de alguna forma apoyar a mis compañeros para que tratar de que se olvide todo lo que está pasando, si le está yendo mal, tratar de que se olvide de eso y tratar de resolver eso de alguna forma, ok, y tratar de no culpar al compañero por el mal rendimiento, porque mucho, mucho pasa, a veces pasa eso, ok, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tratar de que, de que, de hacerlo entender que sí, sé que somos un equipo, que sí, por ejemplo, pierde, pierde, perdemos el partido, pierde el equipo, no pierde ni un jugador ni otro, si gana el partido, gana un jugador, eh, no gana un jugador ni el otro, sino gana el equipo, entonces, tienen que tener en cuenta eso, que ese factor, a veces, es importante en este tipo de situaciones, ok, es un factor psicológico que afecta mucho a, a, a los jugadores, ok, porque, como dije, es muy importante trabajar todos los fundamentos, porque el atleta de bolivar de playa tiene que ser versatile, y con un atleta de estas características, el juego y una buena aplicación de la estrategia nos puede ayudar a obtener el otro. ¿Qué quiere decir esto? Esto, que si nosotros tenemos un jugador que domine mayormente, la mayor, eh, que, que domine mayormente la, 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 los fundamentos, la mayoría de los fundamentos, es un atleta versátil, porque, ¿qué pasa? Un jugador que domine la recepción, que domine el levantar, que domine el ataque, que, que domine el bloqueo, y domine la defensa. Sé que es difícil, porque hay jugadores que son, que, normalmente, eh, acá en, en Sudamérica, mayormente pasa, que no somos de muy buena altura, es raro conseguir un jugador de bolivar de playa, que te mida dos metros, tres metros, algo así, para exagerar. La mayoría mide, hasta, creo que llegan hasta dos metros, un metro noventa y cinco, y, claro, y somos de estatura pequeña, muchos son de estatura pequeña, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, al pequeño, siempre los colocamos a, a ser defensor de una vez. No, tú eres el defensor, ¿por qué? Porque eres pequeño. Ah, ok, no hay problema, pero, ¿qué pasa? Tienes que tener una opción del bloqueo también. Hay que ponerlo a trabajar bloqueo, ¿por qué? Porque, en alguna acción, en algún momento del partido, va a tocar él ir a la red, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? No, pero si yo, un ejemplo, si yo salto, no llego a la red, no paso ni, ni la punta de los dedos de la red. Bueno, pero, por ejemplo, haz presencia, haz presencia, y haces salida del bloqueo. Por ejemplo, para engañar o tratar de confundir al equipo contrario. O sea, que el equipo contrario tenga, que ya sabe que hay alguien en la red, ya pone a dudar al equipo contrario, ¿ok? Entonces, hay que trabajar todos los fundamentos, casi que por igual, con todos esos atletas. Igual, por ejemplo, si yo tengo un bloqueador, ah, mi es dos metros, el bloqueador. Bueno, pero, llega un momento, al igual que el jugador pequeño defensor, tenga que ir a defender un momento, en un momento, una situación del partido, tiene que defender, si no hemos trabajado defensa, no va a saber cómo buscar la pelota, cómo resolver esa acción. Entonces, es importante tener un jugador que también, alto, que sepa defender. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un jugador alto que defiende, tengo un jugador también alto que bloquee, o que haga las dos cosas, va a ser, vamos a tener un super equipo. ¿Ok? Porque, prácticamente, en Europa hay jugadores que miren dos metros. O sea, hay un equipo holandés que, uno miren dos metros y el otro te miren dos metros dos. Uno es bloqueador y el otro es defensor, con dos metros dos. O sea, entonces, y prácticamente es un equipo que es muy difícil de jugarle. Porque son muy altos. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a todos los jugadores a que sean lo más versátil posible. Porque también se podemos decir de versátil, que el jugador, por ejemplo, yo tengo un jugador que domina la mayoría de los fundamentos, y tengo otro jugador que también domina la mayoría de los fundamentos, yo lo ajusto, y van a ser un buen equipo. ¿Ok? Pero, si tengo otro jugador, por ejemplo, para un torneo tengo ese equipo, ah, me fue bien, y me está yendo bien. Pero resulta que después caen un bajón, y no me está resultando el equipo, pero tengo otro jugador que si lo junto con otro de los equipos, con uno de los equipos que tengo, ¿ok? Y van a un torneo, y les va bien, y les va bien. Entonces, ese jugador es versátil. ¿Por qué? Porque puede jugar con cualquier otro jugador también. ¿Ok? Entonces, es importante tener jugadores que tengan la mayor cantidad de dominio en los fundamentos, porque puede ser versátil, y puede jugar con cualquier otro jugador en el voleibol de playa. ¿Ok? Esto no es como boli de piso, o boli de cancha, que, por ejemplo, en piso hay puestos por especialización, por ejemplo, el levantador solo levanta, ataca de vez en cuando, tengo el central, que solo bloquea, ataca y saca. ¿Ok? Tengo el punto, que recibe y ataca, no levanta, ¿no? Entonces, tengo el líbero, que es solo recibir y defender. Pero, aquí el voleibol de playa es muy diferente, porque tiene que dominar la mayoría de los fundamentos. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros hemos aquí terminado de esta parte. ¿Le puedo llevar? ¿Le está aquí? No, no, ya. Ajá, ya ahora sí. Bueno, entonces, tienen que tener en cuenta que en la fase de juego, el K1, o el complejo 1, es muy importante, porque nosotros esto nos va a ayudar a desarrollar el partido. Si nosotros tenemos control, podemos desarrollar el partido de manera efectiva y tratar de obtener éxito. Sé que muchos, muchos se enfocan, y muchos se enfocan en la, en la, en el bloqueo, la defensa y el saque, todo. Es importante, todo es importante. Pero una de las cosas más importantes es tratar de nosotros mantener el K1 o el complejo 1. ¿Ok? O la rotación. Tratar de tener todos esos fundamentos bien establecidos, bien preestablecidos, la estrategia bien preestablecida, porque después nosotros, con un buen saque, tratando de complicar al otro equipo, podemos, podemos tratar de, de, de ganar el partido, nosotros manteniendo nuestra rotación o nuestro K1. Solo con nada más un saque que lo complique, que venga fácil a nosotros un ataque, ya podemos, podemos ganar el partido. Eso sí, como ya dije anteriormente, la recepción es una de los, de los, es el fundamento más importante del boliplaya, pero no hay que olvidarse de que también está la levantada, la, el ataque, pero también el servir también es importante, hay que tener en cuenta, porque esto nos va a ayudar a contrarrestar el, la recepción. ¿Ok? Pero, entonces, por eso, hay que, hay que trabajar mucho y no olvidarse de los otros fundamentos. ¿Ok? Que también son importantes para el boliplaya. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer énfasis en todos los fundamentos, sin olvidar a uno, sin olvidar a los otros. ¿Ok? Para nosotros tener éxito en esta, en este, en el desarrollo de, de las fases de juego. ¿Ok? Entonces, yo quiero que, por ejemplo, los que estén viendo esta conferencia, son entrenadores o jugadores, o gente que trabaja con el boliplaya, vean que es, cada, cada, cada factor, cada cosa, cada situación de, de este juego, tómenlo como importante, porque así nosotros podemos tomar conclusiones, o tomar anotaciones para trabajar con nuestros chicos, con nuestros, nuestros atletas, o, si soy atleta, trabajar con mi entrenador para tratar de mejorar mi juego. ¿Ok? Entonces, quiero que sepan que, que todo esto, o sea, nos, se viene, se, venimos, se viene trabajando desde categorías menores, más que todo esto con, con categorías menores, porque ya cuando llegan adultos, ya es un poco más, más fácil, solo, solo que aprendan a, a, a jugar, o, a enseñarles jugadas, enseñarles cosas, y darle mucho más, más énfasis del estado físico, porque, ¿qué pasa? En categorías menores, hay que primero enseñarles muy bien las técnicas, muy bien la, 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 la precisión, enseñarles todas esas, todas esas situaciones, claro, llevado de la mano con el físico, pero no como un físico, como los adultos, sino para que después, cuando ya pasen de categoría, ya tengan un desarrollo técnico, un desarrollo táctico, un poco más avanzado, y cuando lleguen a, a la fase de adultos, ya prácticamente sean unos jugadores, o unos atletas, que tengan, prácticamente, eh, las mejores condiciones para jugar el goleón del estado. ¿Ok? Entonces, eh, gracias a todos por estar atentos acá, con el profesor, también, eh, por haberme invitado a, a esta conferencia, que, eh, muy grato, estar de vuelta acá, con, con, la gente de Ecuador, los hermanos de Ecuador, que, que tenía mucho tiempo, de, que no los, no los he visitado, y, y que estoy en contacto con algunos de ellos, que, 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 que me, que me ayudaron mucho, estando allá en, en Ecuador. Bien, amigos, también, queremos agradecer, y saludar, también, al padre Luciano, quien es director de la comunidad salesiana, acá en Macas. Muy gentiles, amigos, también, por sumarse a la transmisión. Fue una conferencia muy estupenda, para quienes están, y estamos activados, en el Volley Beach, a nivel nacional y mundial. La conferencia del licenciado, Fernando Ramos Vera, entrenador de Volleyball Playa, y en la actualidad, técnico de la Selección Nacional de Chile. Estimados amigos, servidientes, también vamos a la rueda, a la ronda de, de preguntas, pues, nos hace llegar sugerencias, estimado profesor, ¿a qué distancia ubican los jugadores, tanto, tanto, cerca a la red, o en la parte lateral, para la recepción? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A qué distancia se ubican los jugadores, cerca a la NED, o a la lateral? No, para la ubicación de la recepción, mira, hay que tener en cuenta que, si nosotros, hay que tener en cuenta que la distancia, de la, donde se va a buscar el receptor, es atrás, no al fondo, sino, más o menos, a una altura que, la pelota vaya por encima del pecho, si la pelota va por encima del pecho, resulta que va afuera, ¿ok? Como unos dos metros de la línea de fondo, hacia adelante, y lateral, unos dos metros, hacia el, hacia el, hacia adentro de la cancha. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros no podemos pararnos, cerca de la línea, de la línea lateral, ¿por qué? Porque le estamos dando, no le estamos dando margen de error al, al sacador, ¿ok? Porque es un saque que va, si va al centro de la cancha, prácticamente va a entrar, pero si nosotros nos metemos un poco más al centro de la cancha, y mi compañera, que prácticamente nosotros estiremos la mano, con mi compañera, que está en el, al lado de mí, y, y nos tocamos casi la mano, es una buena posición, claro, no tan cerca, pero un poco más alejado, porque obliga al sacador, a sacar hacia las líneas, y, hay mucho más margen de error que faite, sacando a las líneas, que sacando hacia el medio de la cancha, ¿ok? Igual pasa, yo no me puedo parar muy adelante, porque en el guardiol de playa, es más fácil correrse adelante, que correrse atrás, ¿ok? Entonces, yo no me puedo parar tan adelante, tan pegado de la red. Entonces, a una distancia, por ejemplo, tres cuartos de cancha, podemos estar parados nosotros, y un poco más hacia el centro, para obligar, ¿ok? También hay otra opción, que depende de dónde está el sacador, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a recibir, tenemos que tener en cuenta que mi cadera, ¿ok? del receptor, tiene que estar de frente, hacia donde está el sacador, ¿ok? Siempre, siempre. Yo no puedo estar, si yo juego por el puesto cuatro, o por la entrada, y el sacador está sacando del lado derecho de la cancha, en la esquina derecha de la cancha, también, ¿no? Hacia, al frente, no puede, mi cadera tiene que estar viendo hacia el sacador, siempre de frente, ¿ok? Porque es mucho más fácil mi desplazamiento, para tratar de cortar la trayectoria de la pelota, ¿ok? Bien, profesor, dentro de otras interrogantes, cuando hablamos de las destrezas básicas en la recepción, la consulta es, o qué sugerencia, estimado profesor, mediante su experiencia acá, para, acá en el Ecuador, poder poner en práctica, ¿qué tipo de desplazamiento se puede utilizar? La consulta también es, acá en todo el Ecuador no tenemos arena del mar, tenemos arena del río, que por el problema de, no hay mucho espesor, ¿qué sugerencia, estimado profesor? Mire, por ejemplo, en el desplazamiento, lo mejor es tratar de, en realidad, desplazamiento lateral, en la recepción, claro, ya que la recepción no es como la defensa, que por ejemplo, el defensa tiene que cubrir más espacios, en la recepción, o sea, tiene que ser prácticamente una defensa lateral, tratar de no cruzar los pies, ¿ok? La única forma de cruzar los pies es, que nosotros le decimos aquí a la mayoría de los atletas, es, los pies se pueden cruzar por detrás, ¿ok? Para tratar que la cadera siempre quede de frente, hacia la red, porque si nosotros cruzamos la pierna por delante, la cadera da hacia afuera de la cancha, o da hacia una dirección que no queremos, ¿ok? Porque nosotros prácticamente dirigimos, la pelota es con las caderas, el movimiento de cadera es lo que nos va a ayudar, entonces es importante que siempre el desplazamiento sea, por ejemplo, si vas hacia los lados, lateral, tratando de no juntar los pies, y si lo vas a cruzar, cruzarlo por detrás, a menos que sea un saque corto, que ahí sí tienes que ir corriendo hacia adelante, porque, si llega lateral, no va a llegar a un saque corto, por supuesto, ¿ok? Y hay que tener en cuenta eso. Y sobre la arena, bueno, o sea, hay muchos lugares que no tienen arena, o sea, no sé si allá existe arena artificial, o sea, porque hay empresas que hacen, por ejemplo, en Venezuela, cuando yo jugaba, había empresas que hacían arena, y se usaba arena artificial, en muchas de las canchas, y ayudaba mucho. Pero, para, para, como tienen allá arena de río, lo importante es siempre mantenerla, ¿ok? Porque, prácticamente, la arena de río se pone muy compacta, cuando la pisas mucho, o si la, o si la, o si la descuidas mucho, se pone muy compacta. Entonces, siempre, antes, o después de entrenar, tratar de volver a mover la arena, lo máximo posible, para que quede lo, lo más suelta, para poder trabajar, y simular un poco, la arena de playa, ¿ok? Bien, profesor, dentro de, otras particularidades, de esta modalidad, en la recepción, y el balón, ¿a qué altura, se puede enviar? En piso, a 3-2, en playa, ¿a qué altura, o sea, me reviero, a qué altura, el balón, puede llegar? Ah, ok, ok, mira, una de las acotaciones, que nosotros hacemos aquí, a los, a los atletas, de, de, de bolíos de playa, es tratar de que el balón, no, sobrepase, la altura de la antena, ok, la antena tiene, ya, 80 centímetros por encima, de la red, ok, que no sobrepase, esa altura, porque, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta, que en el bolíos de playa, hay un factor, que no afecta el piso, el viento, ok, entonces, mientras el balón se ama, alto, ok, el viento puede afectar, y puede mover el balón, puede, puede, desarrollar una mala, su compañera puede desarrollar, una mala técnica de levantada, y, perjudica la jugada, ok, entonces, lo más importante, es tener, el control de la altura del balón, que no suba, más de la antena, ok, ok, tampoco tan bajo, porque, nosotros no podemos tirar una pelota, que no suba la red, ok, sino, si la pelota está entre la altura de la antena, y la red, es normal, ok, una pelota un poco más alta, tampoco es problema, pero, si la pelota es más baja, que la altura de la red, también dependiendo de la altura de mis compañeros, ok, yo puedo ajustar, esa levantada, pero, lo que si no, se acepta, es una pelota muy alta, muy alta, ok, porque hay que tratar de controlar, esa parte de la resistión, eso sí, a veces, es difícil controlar saques, que vienen muy fuertes, ya, por ejemplo, también pasa por remaches, que la red estaba muy alta, ok, pero, son situaciones, que igual, si tienen que entrenar, ok, no hay que descuidar esa parte, pero una de las, de las condiciones, es tratar que no suba, tan, que no suba, más de la, más de la, más de la antena, ok, de la altura de la antena, así que, también, esencial. Amigos, también, estamos, en una mesa de diálogo, en una conferencia, online, gracias, a las bondades, que tiene nuestro amigo, y camarada, licenciado, Fernando Ramos Vera, quien es entrenador, de voleibol playa, de nacionalidad venezolana, y hoy, está prestando, su contingencia, su experiencia, en el país de Chile, con la selección nacional, estimado aquí, que, dentro de, de la levantada, también, del complejo uno, hay otras cosas, muy importantes, que nos puede, facilitar, nos puede, ayudar, también, en, en la parte, de la levantada, qué tipo, de, de ejercicio, se puede mejorar, para la ubicación, de las manos, porque a veces, trabaja, o los deportistas, tienen la metodología, los pulgares, para abajo, muy, de manera lateral, o para arriba, qué sugerencia, estimado profesor, porque, lo primero, de, tengo que buscar, déjame buscar, una cosa aquí, si me están viendo, debemos buscar una pelota, tengo una pelota, ok, para explicar mejor, ya me lo, una de las metodologías, que nosotros, siempre explicamos, esta es, que el jugador, comience, agarrando la pelota, ok, lo tengo que agarrar la pelota, aquí está, aquí, aquí, y así, y ahí la lanza, hacia arriba, con la mano completa, ok, tratar de que, que tenga la mano, de esta forma, tratando de agarrar la pelota, en lo máximo, si yo tengo la mano grande, y puedo agarrar la pelota, hay gente que tiene la mano pequeña, pero, la realidad es que tenga los pulgares, debajo, de la pelota, ok, tratar de que, gira un poco más la muñeca, y las manos, sostener la pelota, ok, en esta posición, ok, porque, porque si nosotros, tenemos la mano aquí, los pulgares acá, no vamos a tener control, de la pelota, ok, entonces, tenemos que tratar de, meter los pulgares abajo, que son los que nos va a ayudar, sostener la pelota también, ok, y tener más control, entonces, lo que vamos a hacer, es, enseñarles el agarre, de la pelota, a los jugadores, y, agarrarla, impulsarla, agarrarla, impulsarla, ok, entonces, tratar de hacer ese tipo de trabajo, con ese tipo de jugadores, que, meten mucho los dedos, ok, porque, así, es muy difícil, enseñar, para que aprendan, o tener precisión, con la pelota, ok, debería abrir las manos, tener los dedos relajados, porque si lo ponen duro, prácticamente, no vamos a, a poder, controlar la pelota, tener los dedos relajados, que la, que la pelota caiga, como en una cama, ok, con las manos, y ahí impulsarla, ok, entonces, tienen que tener en cuenta eso, nosotros también trabajamos, pero hay que tener mucho cuidado, con balón medicinal, o sea, balones con peso, así, de, de dos kilos, de tres kilos, que agarran la pelota, la lancen, y la agarren, aquí mismo, ok, para que no tenga tiempo de, de ubicar, de meter los dedos, entonces, es muy importante tener eso, ok. Bien amigos, estamos con otra sugerencia, para, eh, profesor Quique Ramos, hablamos, o también usted, en su conferencia, también habló, sobre las ventajas, y desventajas, en los entrenamientos, como se debe mejorar, una desventaja común, que usted lo ha visto, en el, en el campo de juego, estimado profesor, porque una cosa, es el entrenamiento, que se puede conseguir, ya en el juego, es muy difícil, colegir, una, otro aspecto, que los entrenadores, no pueden, dialogar, en cuando el balón, está, está activo, o sea, mira, eh, por ejemplo, las cosas, que pasan en el juego, se tienen que corregir, más que todo, en los entrenamientos, ok, tratar de, de que, de que en el entrenamiento, salga lo mejor posible, para que en el juego, no pase, lo que está preguntando, el profesor, que, que tengamos que corregir, solo, solo en el juego, o sea, me ha pasado también, que, solo tratar de recordar, hacerle recordar, al jugador, que, que es lo que tiene que, que realizar bien, ok, porque nosotros no podemos, tratar de presionarlo, en el juego, si está haciendo algo mal, porque va a ser peor, ok, entonces, a veces, puede pasar, que, en el, en el entrenamiento, de 10 acciones buenas, me haga 9, no, de 10 acciones, perdón, me haga 9 buenas, pero, en el, en el juego, de 10 acciones, que me hace, me hace, 3 buenas, y la demás mala, ok, entonces, ya esa parte, es un factor psicológico, que tiene que también, trabajarse, en el entrenamiento, ok, entonces, lo que hay que tratar, de ajustar, el entrenamiento, en base, como si fuera, ya, un partido, ok, para que aprenda, a controlar, ese tipo de presión, y ese tipo de, de, de trabajo, o poniéndole metas, ok, al jugador, mira, vamos a ponerle, una meta, al trabajo, ok, mayormente, uno le coloca metas, al trabajo, y ellos van a tener, que tratar de, hacer excepción, y psicológicamente, van a, van a querer, realizar mejor la acción, ok, igual que se imaginen, como si estuvieran jugando, ok, porque yo sé, que en el partido, uno no puede corregir, durante la acción, ok, ya después, que pase la acción, uno es donde puede decirle, al jugador, mira, por ejemplo, hacen un saque corto, recibió, y no, y no, y no hizo los pasos correspondientes, hacia atrás, ok, y cuando fue atacado, erró, y esas cosas, ahí tú tienes que indicarle, solo, recuerda, recibe, y dos, tres pasos para atrás, ya, más nada, ok, entonces, hay que tratar de, 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 trabajar eso, lo mejor posible, igual, después, lo recomendable también, es después del partido, tratar de, hablar con, los jugadores, y, explicarles, las situaciones que, se, por ejemplo, el entrenador no toque, hay que mejorar, mire chicos, eh, por ejemplo, esta parte, esta jugada, esta recesión, no estuvo bien, tenemos que tratar de mejorar ahí, ya hemos trabajado eso, si lo han trabajado, ya hemos trabajado eso, yo creo que para tratar de que para la próxima, no cometan ese error, porque, no va a perjudicar el partido, x cosa, ok, pero hay que tratar de, de, de hacer saber al jugador, y que el jugador, lo importante, que el jugador, también se haga una auto evaluación, de lo que, él percibió, en el, en el juego, ok, porque, también, el jugador se puede haber dado cuenta, o, como también no, porque, el jugador a veces, no ve un, no ve cosas, que el entrenador ve, o que se ve desde el juez, entonces, hay que tratar de que ellos entiendan que, este, que, hay que, hay que hacerlo, que ellos tomen en cuenta, de una auto evaluación, para que ellos sepan, que está, que es lo que tienen que hacer, y que es lo que no tienen que hacer, ok, entonces, es como una autocrítica, sobre ellos, bien, profesor, dentro de la conferencia, también pudimos observar, pudimos alimentarnos, y retroalimentarnos, y ganar muchas experiencias, con respecto, a la levantada, usted nos decía, los aspectos de la levantada, en distancias, en distancias cortas, en distancias medias, y en distancias lejanas, en dependencia, de la experiencia, de las categorías, la consulta es, y nos hacían los jóvenes, deportistas, es recomendable, mandar, a la varilla, el, el balón, no, así de una vez, no, 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 no es, no es recomendable, pero hay jugadas, que pueden hacerse por allá, que pasa, para nosotros, lo mejor es, de la varilla, jugar a un metro, hacia adentro de la cancha, ¿por qué? Porque si nosotros jugamos, una pelota, que llegue a la varilla, ¿ok? y tenemos un bloqueador, que sea muy buen bloqueador, nada más vamos a tener, dos, a tres opciones de ataque, ¿ok? ¿cuáles son las opciones de ataque, si la pelota es en antena? Si el bloqueador, me marca la línea, solo voy a tener, toque por encima del bloqueo, ¿ok? Un ataque diagonal, que, relativamente, tiene que estar la defensa ahí, y, una, un toque diagonal corto, ¿ok? Entonces, de esas, de esas tres acciones, dos son, toques, que posiblemente, puede llegar el defensa, y, un ataque, al defensa, ¿ok? está el defensa ahí, entonces, si nosotros jugamos más adentro, podemos, tratar, podemos, tenemos, si, 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 el bloqueo, tiene que cubrir más zonas, ¿ok? Entonces, lo obligamos a abrir más el campo, ¿en qué sentido? El bloqueo, me va a tener que cubrir, más hacia la, más hacia, más hacia afuera de la cancha, para evitar que yo golpee, por el espacio que deja, entonces, me abre más, el ataque hacia el centro, el ataque hacia, a la diagonal, el toque corto, el toque por encima, entonces, tengo más opciones de ataque, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta, que si nosotros jugamos una pelota, en la antena, como decimos nosotros, nos encerramos, ¿ok? Entonces, eso no es lo que se busca, sino, lo que se busca, tratar de tener más opciones de ataque, ¿ok? Bien, gracias profesor, otro de los aspectos, también para ir armando, para ir construyendo, el complejo 1, también puede ser, dentro de los fundamentos, importantes, y no importantes, para el complejo 1, me parece que es, el recibo, en el ataque, usted nos, nos propone, el coloque, y en cierta manera, el ataque, ¿qué cambios de ritmo, se puede manejar, estimado profesor, en la parte, ordinaria, en la parte de toques, ¿cómo podemos construir? Me explico, de mejor manera, el recibo, lo hago cerca, a la red, y si no logro, retroceder, ¿qué puede pasar ahí profesor? Ok, mira, si yo recibo, cerca a la red, y no tengo tiempo, de retroceder, eso depende también, de la capacidad física, de salto, o, la altura, que tenga jugador, porque como yo dije anteriormente, que el jugador es alto, a veces no necesita, en el saltar tanto, pero, ya con un salto, con un medio salto, puede atacar la pelota, ¿ok? Si yo soy, de estatura normal, de estatura media, o baja, yo tengo que recibir, si no me da tiempo, lo que tengo que tratar, es, ver cómo está ubicada, la defensa, y buscar el espacio, el espacio que me deja, el defensa, porque si yo no puedo atacar, tengo que prácticamente, colocar, ok, pero, ¿qué pasa? Los coloques, tienen que ser, a un lugar, donde le sea más difícil, a lo, a lo, al defensa, o si el bloqueo salió, hacer una defensa, puede ser un toque, corto al frente del bloqueo, cuando si el bloqueo salió, un toque diagonal corto, ok, un, si, si, si tengo la capacidad de atacar, pero, el bloqueo salió, prácticamente atacar al centro, entre los dos, más un ataque rápido, ok, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, que también, el cambio de ritmo, es lo que nos va a ayudar nosotros, a desarrollar nuestro juego, porque si nosotros tenemos, si somos un jugador, que siempre ataca, 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 ok, el bloqueo se va a adaptar, y va, a, a bloquearnos, ese tipo de pelota, o si te estamos jugando, contra un equipo, que nos ataca, ok, que, que, si estamos jugando, contra un equipo, que el bloqueador es, buen bloqueador, de ataques, prácticamente, no vamos a tener el recurso, de coloque, ok, entonces, tenemos que tener en cuenta, de que nosotros tenemos que dominar, ese tipo de, de fundamento, tanto ataque fuerte, como el coloque, ok, porque nosotros podemos cambiar el ritmo de juego, entonces, tenemos que tratar de que, el otro equipo no descifre, nuestro sistema, nuestro sistema ofensivo, y, y, y no sepa que vamos a, que, que, que es lo próximo que se viene, si se viene un ataque, si se viene un coloque, ok, porque, va a estar siempre, pensando, el, el defensa, que es lo que se viene, que es lo que se viene, que es lo que se viene, ok, no va a tener una noción, completamente, de lo que viene, entonces, es muy importante, trabajar esa parte del cambio de ritmo, con los jugadores, para que ellos tengan en cuenta, de que, no todo es fuerza, o no todo es coloque, si hay jugadores que colocan, porque, tenemos que, también tener una, una, una capacidad, para, para cambiar el ritmo, ok, si, justamente, amigos, queremos compartirle, cuando estuve, usted, estaba acá, en Ecuador, y pudimos compartir, pues, en arena, en algunas, algunas clases, y, la gentileza a mí, que nos, nos facilitó, alguna planificación, profesor, nosotros hemos puesto, en práctica, estos 10 años, de creación, acá, en Morona, Santiago, y, nosotros hemos visto, lo que usted nos acaba, de, de comentar, la experiencia, como Morona, Santiago, la parte, eh, reglamentaria, dice, tres toques, o, hasta tres toques, en el boli, de, de playa, y, nosotros, analizando, muchos videos, de muchos jugadores, analizando, muchos comentarios, y experiencias, de diferentes entrenadores, a nivel del mundo, nosotros, hemos sacado, una conclusión, que nos ha dado, el resultado, porque, en el 2018, quedamos campeones, con varones, en el 2019, quedamos, vicecampeones, en Juegos Nacionales, tercer lugar, en, en campeonato de la ecuatoriana, nosotros, hemos estado, haciendo el cambio de ritmo, haciendo, el 40%, de tres toques, y, el 60%, haciendo, el 1-2, profesor, que opina, con respecto, a nuestra experiencia, que nos está dando, resultados, resultados, mira, esa, esa, ese tipo de, situaciones, estrategias, es muy buena, ok, ya ustedes lo han visto, le ha, le ha funcionado, funciona también, o sea, no sé si ustedes han visto, los, los actuales campeones, olímpicos, juveniles, no suizos, si no, busquenlo por internet, son jugadores que, si, les hemos estado, tan usando, eso, que, 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 que el equipo prácticamente, es como dice usted, juega de segundo, juega saltando, levantada, saltando, juega pelotas rápidas, juega pelotas tres toques, el cambio de ritmo, o sea, eso complica mucho, a los otros equipos, entonces, prácticamente, o sea, todo, la mayoría de los, de los, de los, entrenadores, claro, y es lo que se tiene que enseñar, primero se enseñan los tres toques, pero, también hay que enseñar, los tipos de situaciones, de pasada, de primera, pasada de segunda, porque son situaciones, que se pueden presentar, ok, entonces, eh, el trabajo que está realizando, el Morona Santiago, yo también lo he seguido, he visto, que han quedado campeones, eh, en, en esas etapas, y si le está dando resultados, yo creo que ha sido un trabajo excelente, que también tienen, pueden, igual continuar, igual tienen que también, saber en qué momento, cuándo, también pueden cambiar ese tipo, o cambiar 60 a 40, o cambiar 40 a 60, depende, ok, porque, a veces no todos los partidos son iguales, o, o también depende, si los otros equipos empiezan a adaptarse, entonces, tratar de, de tener otra solución, para ese tipo de, de situaciones, pero, yo creo que, el trabajo que se está realizando, por ejemplo, están realizando el Morona Santiago, ha sido excelente, porque, cuando yo estaba allá, no, o sea, estaba, no, no, no figuraba, tanto, y ahora ya están, prácticamente, en los primeros lugares, de, del Ecuador, entonces, eso quiere decir, que el trabajo, está, está resultando, y está siendo excelente. Sí, justamente, aprovechando, eh, esta pandemia, y, tiempo atrás, también, el tiempo ordinario, eh, nos hemos dado, el, ese lujo, pues, aprovechando la tecnología, el ir analizando, justamente, los Juegos Olímpicos, de la Juventud, en el 2018, y eso es muy importante, eh, valorar también, hemos estado, siguiendo también, cuando jugaron acá, en, en Salinas, un, un, una etapa, a nivel sudamericano, pudimos valorar, en carne propia, lo que hay que hacer, y lo que no hay que hacer, obviamente, en dependencia, del nivel, de cada equipo, y esa alimentación, es muy importante, estimado profesor, si queramos, porque, la experiencia, de compartir, eh, frente a frente, ha sido muy nutritiva, ha sido muy importante, y es por eso, también, hoy, nos toca, agradecer, estimado profesor, en nombre, de la provincia, de Morona, Santiago, de toda una región, amazónica, acá del Ecuador, que es lo que representamos, nosotros acá, alrededor de, 600 mil, a 700 mil, habitantes, para, cuando se dan, estas justas deportivas, nuevamente, reiterando, el agradecimiento, por, compartirlos, en su debido momento, pues, profesor, y ese, reconocimiento, también es, gracias a usted, queremos, también, mostrarle, ese, reconocimiento, eh, queremos, mostrarle, una vez más, ese, reconocimiento social, por permitirnos, no estar, a la altura, pues, de, como Guayas Pichincha, en la talla, como deportista, pero si en la parte, técnico, táctica, y más que todo, la motivación, que usted nos hizo, también, a Luis Fernando, cuando estuvimos, allá, con, con Pedro, con Pedro Quiñones, entonces, eso es, que van captando, van asimilando, los jóvenes deportistas, profesor, dentro de la, de la, del entrenamiento deportivo, estamos hablando, hoy en pandemia, de qué manera, se puede, trabajar, el entrenamiento, invisible, en Volleyball Play, o sea, nosotros acá, en esta, en esta etapa, de pandemia, estamos trabajando, primero, la preparación física, ok, pero, prácticamente, cada quien, desde sus casas, todo eso, tratando de que, algunos jugadores, que si tienen, balones, o espacios, para hacer, algo técnico, con balón, lo hacemos, ya la parte invisible, eh, es un poco, o sea, está compleja, porque no tenemos, control sobre esto, ok, cada quien trata, de descansar, pero, muchos también, están en clase, online, y también, están un poco, saturados, con esa parte de las clases, más los entrenamientos, esas cosas, o sea, la idea es que, tratar de que descansen, lo mejor posible, eh, tratamos de que, por ejemplo, eh, mayormente, los fines de semana, los días que, le damos descanso, ok, no es un descanso, eh, total, pero es un descanso, para que ellos tengan, también para analizar video, hacer análisis estadístico, de toda esta situación, entonces, ¿qué pasa? Estamos tratando de que, de que todos estos entrenamientos, les ayuden, claro, con el, también, eh, con el entrenamiento, no es un descanso, que, eh, es un poco, difícil mantener el control sobre eso, porque, cada, por ejemplo, en categorías menores, eh, es difícil controlar esa parte, pero en la categoría de adultos, sí, la están trabajando, muy bien, la estamos trabajando muy bien, cada quien son, concentradas y maduras, en lo que tienen, en lo que, en lo que tienen que hacer, ya nosotros hemos hablado sobre eso, y, están, estamos tratando de ajustar, todos los demás entrenamientos, para, que, para que, para regresar de buena forma, ok, para que no les afecte tanto, todo esto, lo que está pasando, porque es una situación, muy difícil, que, que está pasando, a, a nivel mundial, y, claro, hay que tener también, control total, control total psicológico, y mental, de, de esta situación, porque, en estos momentos, donde empieza a embargar la, la, la ansiedad, de cada, de los jugadores, y, hay que también tener, totalmente control sobre eso, que, que, que depende de la fortaleza mental, de cada, de cada atleta. Amigos, estamos conversando, en una, haciendo una mesa de diálogo, en una conferencia, online, con el señor profesor, Fernando, eh, Quique Ramos, pues, Vera, estimado profesor, quiero compartirle, una, una experiencia, también, que, pero, que vaya corrigiendo, o vaya viendo, hasta donde, estamos llegando, eh, nosotros hemos estado, poniendo también, en práctica, eh, en una posición, izquierda y derecha, pero, a medida, que va sumando, el cambio de ritmo, va sumando, eh, los, los puntos, vamos empatando, vamos a un tercer punto, definitivo, es necesario, el, el intercambiarle, de, de posiciones, me explico, el jugador de la izquierda, pasa a la derecha, y así viceversa, hay alguna confusión, en nuestro equipo, eh, mira, nosotros también, yo también lo aplico, de vez en cuando, claro, cada quien, cada jugador tiene, donde se siente más cómodo, depende también de, 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 de cómo se vaya, cómo se ubica, por ejemplo, nosotros tenemos, el jugador más técnico, debería jugar por el 2, y el menos técnico, por el 4, ok, o el más bajo, por el 2, y el más alto, por el 4, ok, son situaciones, que nosotros, ya tenemos aquí, enmarcados, ok, pero también, hay jugadores, que depende de la comodidad, se, por donde se sienten mejor, qué pasa, nosotros, jugamos, cada quien con su posición, ok, pero, nosotros no cambiamos, eh, por set, no cambiamos, en, en set de posición, sino, por ejemplo, eh, hay un jugador, al jugador de la izquierda, le sacan, tres veces seguidas, falló tres veces, cambia de lado, ok, para tratar de que, de contrarrestar la estrategia, del otro equipo, ok, entonces, por ejemplo, recibió, rotó la pelota, o, a veces pasa, que el jugador, del otro equipo, no se da cuenta, le saca la que no es, o, falla el saque, ok, eso es una, una estrategia, que se emplea, también en categoría adulto, a veces se emplea, para tratar de, de cambiarle, el esquema, al otro equipo, ok, o cambiarle la visión, al otro equipo, eso sí, pero, no, o sea, después en el próximo punto, tratamos de, volver a cada quien, a su posición, ok, entonces, eso son, a veces depende de la situación, y en qué momento, se puede cambiar, o sea, no es malo, pero, tratar de cambiarlo, en todo un set completo, ya es difícil, ok, bien, bien, amigos televidentes, estamos por cerrar, el programa deportivo, hablemos de voleibol, con el señor, profesor, Quique Ramos, Vera, en la actualidad, se encuentra, en el país de Chile, estimado profesor, una vez más, queremos agradecer, la comparecencia, queremos agradecer, su voluntad, queremos agradecer, lo que nos está impartiendo, acá, a Ecuador, y a todo el mundo, mediante la plataforma digital, queremos comprometerle, también, para una próxima oportunidad, seguir avanzando, mediante el, voleibol de playa, avanzar con otro complejo, como es el complejo 2, para ir nutriéndonos, cada vez más, solicitamos, la motivación, solicitamos, la despedida, para los ciudadanos, y ciudadanas, del Ecuador, y de todo el mundo, estimado profesor, gracias, gracias profesor, por la invitación, para mí es un gusto, estar acá, de nuevo, a pesar de que, de que, estamos lejos, pero el internet, hace, hace milagros, gracias por, de estar acá de nuevo, como la gente, del Ecuador, tratar de, ayudando al desarrollo, al volumen de playa, acá en Suramérica, que es lo, lo importante, tratar de que, nuestro continente, siempre salga, a reducir, en las competencias, internacionales, que es importante, y, y, gracias a todos, que estuvieron, atentos, a toda esta, a toda esta conferencia, ok, sé que fue, es poco, pero, espero que sea nutritivo, para, para todos, para la mayoría, un poco de los conocimientos, de cómo trabajamos, cómo trabajo, ok, espero que, que les haya, haya gustado, espero estar, en una próxima oportunidad, para cumplir, esta conferencia, con la parte, del complejo 2, del K2, que también es importante, porque, en un futuro, ya, hablaré con el profesor, y nos pondremos, de acuerdo, sobre, sobre esto, y, bueno, encantado, de, de, de esta invitación, profesor, un gusto también, volver a hablar con usted, y saludarlo, sé que, desde hace mucho tiempo, habíamos conversado, pero, yo creo que, este buen medio, para, para estar siempre, en contacto, así que, muchas gracias, por, por la invitación, ya nos pondremos, de acuerdo, para, la próxima ocasión, perfecto, amigos, evidentes, una vez más, agradecemos, la comparecencia, del señor, licenciado, Fernando Ramos Vera, entrenador, de Bully Beach, de nacionalidad, venezolana, y hoy, está prestando, su contingencia, en el país de Chile, con la selección nacional, amigos, evidentes, queremos agradecer, también, a los ciudadanos, a las ciudadanas, amigos deportivos, que se han sumado, a esta transmisión, porque, es muy importante, tanto padres de familia, deportistas, comunicadores deportivos, saber sobre la temática, para, en su debido momento, hacer un análisis, de lo que, corresponde, al voleibol de playa, a nivel de Ecuador, y a nivel del mundo, queremos agradecer, su servidor, Marco Espinoza Rodríguez, hasta una próxima oportunidad. Gracias por compartir con nosotros, la información, reconocimientos, y la alternabilidad deportiva. Análisis en tiempo técnico, con la conducción, del licenciado, el licenciado, Marco Espinoza Rodríguez. Continuaremos, con el deporte activo. Gracias.